Los cines neoyorquinos anunciaron así su estreno. Drácula, terror y seducción en una memorable versión cinematográfica de John Badham. Buenas tardes, bienvenido a Carfax Eppie, Ms. Seward. Gracias. Regreso que Mr. Harker y tu padre fueron incapaces de nos acompañar, pero tengo que asegurarte de que se cuidar. ¿Por qué? Si en algún momento mi compañía no te placerás, tendrás solo a culpar. Actuaciones de Frank Langella y Laurence Olivier Partitura sinfónica original creada por uno de los talentos de Hollywood, John Williams. Es Lucy's friend, Mina. Papa, come with me. We're moving, we're moving, Papa. Stop it. Dear God in heaven, stop him. Domingo, a las 23 horas, en la música de los nuevos tiempos, de Futuro. Los diálogos y la música de este clásico de John Badham de 1979. Sacrifice. Drácula. Una versión distinta del mito del vampiro con el mejor sonido estéreo digital. You are a most unusual creature, Count Drácula. Drácula. He's a monster, a vampire. John Williams. I am the king of my kind. Frank Langella. 23 horas del domingo en la música de los nuevos tiempos. Y recuerden, el punto exacto es el 88.9. Una dimensión distinta de la música y el sonido. Radio Futuro, únicamente.